Hijo de los actores Keta Ariel y Vicente Jaro y hermano de Roberto Delgado Torres, aunque es natural de Madrid. Su infancia transcurrió en Barcelona, donde vivía con su madre y debutó en el cine con tan solo seis años tras haber hecho publicidad. En el teatro debutó dos años después en El sueño de una noche de verano. En 1965 realizó su primera actuación televisiva, interviniendo como protagonista en la serie de televisión española Santi, Botones de Hotel, realizada en los estudios Miramar de Barcelona. Se dice que de joven se alistó en la Legión Española llegando a ser francotirador y no se reenganchó por presiones familiares. La verdad es que cumplió el servicio militar en Canarias, concretamente en Las Palmas, en el Regimiento de Tiradores de Infantería Canarias 50, donde alcanzó el empleo de cabo. Posteriormente ingresó en el Actors Studio, pero pronto abandonó los estudios. Instalado en Madrid desde 1975 tras su paso por el ejército y el Actors Studio, se dedicó desde entonces profesionalmente a la interpretación, Habiendo estado su carrera muy determinada por sus peculiares rasgos físicos, en 1975, participó en dos episodios de la serie de TV El Pícaro, de Fernando Fernán Gómez. Especialmente activa es su carrera cinematográfica durante los años 1980 y la primera mitad de los años 1990, cuando estuvo enganchado a la heroína. Es un actor señalado dentro del conocido como cine kinky, sobre todo porque es uno de los pocos supervivientes que quedan de aquella época. Dejó su huella en el género tras su intervención en películas como Colegas, Navajeros o El Pico. La noche del 24 de octubre de 2002, sufrió un accidente de tráfico, al ser embestido por detrás por un turismo, mientras estaba parado con su motocicleta en un cruce, esperando la señal de paso. Sufrió fracturas en la tibia y en el peroné, y estuvo varias semanas en silla de ruedas y posteriormente, durante su rehabilitación, usando muletas. Pero esto no le mantuvo alejado de los escenarios, donde proseguía en diversos espectáculos humorísticos, entre ellos el Club de la Comedia, programa donde era habitual su participación. Si bien su personaje desapareció temporalmente de la serie de televisión española Cuéntame cómo pasó, precisamente por su accidente de moto, en los últimos años ha estado más centrado en televisión, destacando su papel de tinín en la serie de TV Cuéntame cómo pasó, 2001 a 2008. En teatro ha participado en varias obras, siendo las más destacadas Franquia y La boda, 1965. Los ochentas son nuestros, 1988. Sustituyendo a Víctor Manuel García. La noche del sábado, 1991. Decíamos ayer, 1997. Entre fuerte y flojo, 2004. Con Pablo Motos, hijos de mamá, 2005. Con Jorge Sanz, misterioso asesinato en Manhattan, 2007. El enfermo imaginario, 2009. Arte, 2010. Se quieren, 2011. Reposición de 2002 en la cual trabajo con Amparo Larrañaga, y Orquesta Club Virginia, 2012. Adaptación teatral de la película de 1992. Igualmente protagonizó los espectáculos Francamente, La vida según San Francisco, 2001. Y La crisis según San Francisco, 2013. En radio ha colaborado con No Somos Nadie. Presentado por Pablo Motos en M80 Radio. También ha participado en videoclips, Coloquillo y Trogloditas, El Manager, y Rosario Flores, Gipsy Funky Love Me Do.